Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Lunes, 1 de abril, público. Ya llegamos al cuarto mes del año de este maravilloso 2024. ¿Qué tal se le están pasando? Es semana de Pascua, así que esperamos que la estén pasando sensacional. Que disfruten de estos días de descanso, de azueto. Y bueno, todos en familia, por supuesto, quienes están disfrutando de estos momentos y de la vacación, ¿no? En nuestra clínica de emociones. De entrada yo no traje a esta niña a la casa. La trajiste tú y si no mal recuerdo, yo no quería que viniera. Estoy joven, el cuerpo es lo que pida, ¿no? Yo no sé ni qué me pasó, de verdad. No, señor, usted vio a una niña. No sé, me ganó la... ¿Está bien que un 50 donde con una chavita de 20? ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Eso no está bien? ¿Tú dejarías a tu hija andar con una persona de tu edad? No, creo que no. Íntimamente sí tuvimos algo, Rocío. Sí, yo lo sé, ya vives en su casa. Mi amiga quiere ser mi mamá, es el tema de esta tarde. Y Luna dice que intentó correr a Rebeca, pero que Alfredo salió en su defensa y poquito le faltó para que la corrida, pues, fuera ella, fuera Luna. ¿Listas para conocer la historia? ¡Sí! Comenzamos. Nunca imaginé que por ayudar a mi amiga ya terminaría pagándome mal. Se metió con mi padre y ahora también quiero ocupar el lugar de mi madre. Pero yo no voy a permitir que me quite lo que es mío y que se atenga las consecuencias. ¿Cómo estás? Hola, Rocío. Pues, me siento muy molesta, me siento traicionada por parte de mi padre y sobre todo por parte de Rebeca, quien es mi mejor amiga y de quien nunca me imaginé que me fuera a hacer esto. Y además incómoda en tu propia casa, mujer. Sí, claro, no, 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 no me siento ya recibida. Mi papá me está tratando mal desde hace dos meses que llegó Rebeca a mi casa. Sí, hace dos meses yo le abrí las puertas a Rebeca, a mi casa. ¿Por qué la corrieron de su casa? Mira, antes de que sigamos en esto, Irene Moreno, nuestra sexóloga, te la presento. Y Mario Herrera, abogado. Oye, a ver, Rebeca llega a vivir a tu casa porque tú la invitas, pero ¿por qué la corren de su casa? Realmente la razón no la sé con seguridad. Rebeca nunca se quiso abrir conmigo de esta manera, pero hasta donde yo sé, creo que tiene problemas con su mamá. Llevan una relación un poco tóxica, pero no sé por qué. Y la verdad tampoco me incumbe. Yo lo único que quiero es que ya Rebeca ya se vaya de mi casa. Ya me tiene harta. Pero esto tiene que ver porque se relacionó con tu papá. Sí, yo le abrí las puertas a mi casa. Pero tu papá es adulto también. ¿Cómo se le ocurre relacionarse con tu amiga? Claro. Mira, Rocío, yo creo que mi papá ya está lo suficientemente grande y lo suficientemente maduro como para estarse metiendo con chamaquitas de 20 como yo. O sea, no se pone a pensar en mis sentimientos, en que podría ser yo, podría ser su hija. Y yo creo que a él no le gustaría que yo me metiera con alguno de sus amigos. ¿Se lo has preguntado? Sí, sí, pero siempre se pone a defender a Rebeca desde que pasó lo que pasó. Yo le abrí la puerta de mi casa a Rebeca de buena fe. Pues él era mi mejor amiga y pues yo no quería que estuviera en situación de calle. Así que le abrí las puertas a mi casa y pues Rebeca comenzó a tener ciertas actitudes incómodas. Que al principio yo pensé que era... ¿Desde que llegó? Sí, desde que llegó. Yo pensé que era la hospitalidad que me estaba pagando, que planchaba mucho las camisas de mi papá, que se preocupaba porque siempre hubiera comida en la casa. Y ya después, pues después me di cuenta que no, que realmente lo que Rebeca quería era meterse con mi papá. Eso era lo que Rebeca estaba buscando. ¿Pero tú crees que era el objetivo desde un inicio? Rebeca no tiene trabajo. Rebeca no está desempleada. ¿Pero eso qué tiene que ver con que...? Y desde que empezó a salir con mi papá es el que le pide todas las cosas, que me gustó un vestidito, que cómprame esto, que cómprame el otro. ¿Ah, ya le patrocinan cosas? Ya, ya la tiene mantenida. Y mi papá no quiere, dice que no, que ella no va a trabajar, que para eso está él. Ya me dijo que si a mí no me parece, que ahí tengo la puerta bien abierta. ¿Cómo me va a correr de mi casa mi papá? Ay, Dios mío. ¿Cómo te enteras de que tu papá y Rebeca ya tienen una relación, pues digo, no era formal, pero sí era sexual? Pues hace dos meses que ella llegó, comenzó con esas actitudes ayudando a mi papá. Incluso una vez yo descansé en el trabajo y... ¿En qué trabajas? Yo soy asistente en un local de uñas. Ok. Y pues yo llegué de trabajar, o sea, ese día no trabajé, me dieron descanso y comimos todos juntos. Yo lavé los trastes y Rebeca fue la que barrió y trapeó la casa. Entonces yo estoy lavando los trastes y cuando volteo a verlos, me encuentro con Rebeca bailándole a mi papá. Y mi papá leyendo el periódico, sacadísimo de la pena, Rocío. ¿Cómo cabe en la cabeza de alguien eso? Pero como ni siquiera le estaba poniendo atención. Pues sí le estaba poniendo atención, pero cuando se dio cuenta que yo volteé y los vi, ya se quiso de simular. Ah, hizo como que estaba leyendo el periódico. Y sobre todo, al principio quise justificarla, ¿no? Como quizás es una broma, quizás es algo mía. ¿No le dijiste nada? Oye, Rebeca, modérate. Sí, se lo dije, pero me dijo que no, que yo estaba loca, que era imaginación mía. Y sobre todo porque no es la primera situación que me pasa, ¿no? Dos noches, hubo dos noches específicamente que yo recuerdo. Eran las 10 de la noche, 9 de la noche, y Rebeca se paraba diciendo que tenía hambre, que ahorita venía, que si iba a hacer un sándwich, que si iba a hacer algo de comer. Cuando yo despertaba en la madrugada, 3, 4 de la mañana, Rebeca seguía sin estar en mi cuarto. Ella dormía en mi cuarto. Ella dormía conmigo y ella seguía sin aparecer en mi cuarto. Yo, pues, la verdad es que tampoco me paré a buscarla, no quería encontrarme con... ¿No desconfíaste? Sí, no, no desconfié con nada. ¿No desconfíaste o pensaste que, híjole, mejor ni busco porque me voy a encontrar con algo incómodo? Creo que dentro ya sabía lo que estaba pasando, pero al final de cuentas era mi mejor amiga, Rocío. Era mi mejor amiga y no, jamás me esperé tener este tipo de situación con ella. Nunca me lo esperé. O sea, que te duele todavía. Claro, me duele, me duele mucho y sobre todo porque después de que... Cuando yo los encuentro a ellos dos, los encuentro teniendo relaciones sexuales en el coche. ¿En dónde los encontraste? ¿En el garage? En la cochera de la casa. ¿Pero que llegaste tú antes de tiempo o por qué los encontraste ahí? Muchas gracias. Yo ese día salí temprano del trabajo y pues los encuentro, los encuentro, entro yo por atrás porque tenía basura que tirar y me la encuentro teniendo relaciones sexuales con mi papá. Obviamente yo de frente los encaré y le dije a Rebeca que se fuera de la casa. Obviamente la corrí, pero mi papá se empeñó en defenderla, en decir que la amaba, que la quería, cuando pues creo que en dos meses no puedes amar a nadie, Rocío. No, pero entonces esta relación a lo mejor empezó mucho antes, Irene, ¿no? ¿Cómo vas a amar a una persona que apenas estás conociendo o que recién llegó a tu casa? Eso por un lado y por otro. ¿Qué pasó con esas fotos, Luna, de tu mamá que tengo entendido que fueron a dar a la basura y que quién se dio cuenta? Creo que tú lograste rescatar. Sí, fui yo. O sea, ¿quién le está dando tantas libertades para tomar ese tipo de decisiones de qué hacer con las pertenencias de tu mamá? Yo creo que es algo bien delicado que sí se tiene que hablar. Mi amiga quiere ser mi mamá. Ese es el tema de hoy. Y bueno, yo te preguntaba, Luna, ¿quién crees que autorizó a Rebeca para que quitara fotografías y modificara cosas en tu casa? Pues obviamente mi papá. Mi mamá... ¿Lo hizo él? Mi mamá falleció hace cinco años de cáncer limpio. Y creo que cada quien vive un proceso diferente, ¿no? Pero la verdad del proceso que vivió mi papá no creo que haya sido correcto, Rocío. Mi papá iba de persona tras persona, tras mujer, tras chavita, tras niña. ¿Al cuánto tiempo de que tu mamá trascendió? Desde que mi mamá murió, dos días yo creo se tardó, una semana máximo, y luego, luego empezó con sus cosas. Qué falta de respeto. ¿Cuánto tiempo duró tu mamá luchando por su vida? Mi mamá duró enferma aproximadamente cuatro o cinco años. Y es algo que a mí me dolió mucho, a mi hermano también. Y creo que el que mi papá no haya respetado eso es lo que más, pues, más me pega, ¿no? Al final del día, yo sí fui a terapia después de que mi mamá murió. Y creo que es lo que le hace falta un poco a mi papá. Se lo has dicho, le has dicho, oye, papá, me parece que no has manejado bien el duelo, que has faltado al respeto, no solamente a la memoria mamá, sino a nosotros como hijos, a la familia, no sé. Sí, se lo he dicho, Rocío, pero mi papá es una persona que creo que ha entrado en ser necio, en una necedad muy grande, en decirme que no, que la que está mal soy yo, que si no me parece que tengo la puerta bien grande de la casa. Y la verdad es que es algo que sí me duele, Rocío, porque, pues, es mi papá, es la única persona que tengo en el mundo, además de mi hermano, y mi hermano no está aquí en México. Entonces, es algo que... Aunque estuviera. Es tu casa, ¿no? Sí, sí. Y creo que desde que el día que yo llegué y encontré las fotos, yo regresaba de trabajar, eran aproximadamente las 7 de la noche. Y cuando iba yo a entrar a mi casa, afuera en el bote de la basura estaba la bolsa negra y afuera se asomó a un marco y dije, ¿qué es eso? Me acerqué y eran las fotos de mi mamá. O sea, encima a la basura, ni siquiera en una cajita para guardarlas en algún lugar. Eso sí se me hace una falta de respeto porque es lo único que tengo para recordar a mi mamá. Sí, y además, digo, para empezar, ella no es la propietaria de esas pertenencias. Y segundo, o sea, que si tú no te hubieras dado cuenta esas fotos y esas pertenencias realmente se hubieran ido a la basura. Hubieran desaparecido. ¿Ha usado también la ropa de mi mamá? ¿Quién? Rebeca. Ay, no. A ver, por favor. Vamos a hacer pasar a Alfredo, que es el papá de Luna. O sea, me quedé muda, sin palabras. ¿A quién se le ocurre? O sea, qué falta de respeto. Y además, hasta energéticamente, ¿cómo para qué? ¿Se quiere parecer a la señora? Adelante, Alfredo. Mi hija debe de comprender que yo tengo todo el derecho de salir con quien yo desee. Yo no le hago mal a nadie al querer seguir con mi vida. Sé que no fue la mejor manera en que mi hija se enterara que salgo con su amiga. Pero eso no le da ningún derecho a querer separarnos. Y no lo voy a permitir. Bienvenido, Alfredo. A ver, varios temas aquí. ¿Tienes derecho a rehacer tu vida? Pues todo. Puedes viudo, ¿no? Por supuesto que sí. Sí, correcto. Pero el punto aquí es que también tienes la obligación de respetar a tus hijos, a respetar a tu familia. O sea, ¿qué es eso de que...? Vaya, hasta yo me sorprendí ahorita de que Rebeca anda usando la ropa de tu difunta esposa. ¿Tú le diste la autorización? Bueno, yo le dije que dispusiera, que podía disponer. ¿De la ropa? De las cosas, de la casa. Yo le di la autorización. ¿Y de tirar cosas a la basura como las fotografías? Ella dice que no las había tirado. Mi amor, ella me dijo a mí que no las había tirado. A ver, ¿a quién le vas a creer más? ¿A tu hija que la conoces desde hace 20 años, que tú la educaste? Claro. ¿O a Rebeca que acaba de llegar? Digo, no es que quiero echar a pelear a nadie, pero ¿quién mejor que tú conoces a tu hija? Sí, claro. ¿Por qué tendría que inventar algo? ¿O qué crees capaz a tu hija de agarrar las fotos y ponerlas en una bolsa de negra de basura y salir y luego entrar y luego salir? ¿Se iba llegando ahí? No, definitivamente eso no. ¿Y entonces? Pero digo, no tengo por qué tampoco no creerle a Rebeca. Hasta el momento no me ha mentido, no me ha fallado. ¿Y entonces cómo llegaron las fotos ahí? Ella dice que no las tiró. Ella dice que las había guardado. ¿En dónde? ¿En la basura? No, ella me dijo que las había metido en una bolsa negra y las había guardado. Pues no, estaban en el bote de la basura, ahí las encontró una. Sí, nos conflictuamos bastante, mi hija y yo precisamente por esa situación, porque ella me dice una cosa y Rebeca me dice otra. ¿Quién la defiende sobre todo? ¿Sobre todo sobre a mí? O sea, ¿quién vive en esa casa? ¿Vivo yo? Sí, mi amor, vivimos todos ahora. ¿Y por qué la corres? ¿Por qué le has dicho si te para ese y si no? No, yo no la corré. Lo que pasa es que está sacando de contexto la situación. Yo le dije que ella ya también es mayor de edad y ya se sostiene sola y que si ella no le parece la forma en la que yo estoy viviendo... Pero prefieres obtener a Rebeca, No, prefieres el tema, por favor. Qué bueno que tocaste el tema, porque primero, ella es mayor de edad y se sostiene sola. También es mayor de edad, coincidentemente tiene la misma edad que tu hija. Pero Rebeca no trabaja, la sostienes tú. Ahora, ¿qué pasaría, Mario, si Luna decide regresar a estudiar? ¿Tendría derecho a que su padre le proporcione lo necesario para que pueda estudiar? Sí, los hijos que todavía estudian hasta los 25 años tienen esta pensión alimenticia porque son dependientes económicos mientras estén estudiando. Incluso si trabaja, pues sigue siendo un dependiente económico porque se entiende que eso es una economía adicional o auxiliar. No significa que gane lo suficiente como para mantenerse, puesto que todavía es un estudiante. Entonces, si estudia y trabaja, seguirá siendo su dependiente económico. Al día de hoy, sigue siéndolo y si decide regresar a estudiar hasta los 25 años, tendrá que apoyarla con una pensión alimenticia. Claro. Ahora, a mí me parece bien normal, correcto, que en su momento, Irene, pues las personas que quedaron viudas, bueno, rehagan su vida. Por supuesto, lo más normal, algunas deciden no hacerlo. También es respetable cada quien, pero de eso a transgredir toda norma y estar teniendo este tipo de comportamientos, fíjate, por ejemplo, ni energéticamente hablando, está permitido, ni se ve correcto que alguien más llegue a una casa y, ay, pues mira, voy a disponer de lo que le pertenecía a la persona que falleció hace cinco años y que vivía aquí y que encima es mamá de la señorita y del otro joven, ¿no? Esto es lo que a mí me parece terrible, muy grave y creo que no estás pensando de manera adulta ni madura porque todavía tu hija a los 20 años te necesita. Ella perdió a su madre. Tú perdiste a una pareja que, por cierto, no has hecho un duelo, creo que hay personas y sobre todo cierto tipo de hombres evaden las emociones y entonces es más fácil, entrecomilladamente, irse por una nueva relación y otra y otra y otra para no enfrentar las verdaderas emociones, para no enfrentar el dolor de la pérdida. Eres el adulto de la casa. Entonces imagínate a Luna en una situación a la inversa, no creo que te gustara para nada. Te tienes que portar como el padre, no como el hijo. Yo estoy sintiendo y estaba analizando todo esto de la ropa, de que si Rebeca, de que si Luna, de que si las edades, del tiempo que tiene la señora de haber trascendido y todo el tiempo que pasó en convalescencia luchando entre la vida y la muerte en tratamientos y demás. Está siendo bien incongruente porque, a ver, por un lado dices, yo tengo todo el derecho de hacer mi vida. Sí, claro, por supuesto, o sea, eres un ser humano, estás vivo, quedaste viudo, pero por otro lado, ¿qué sientes al ver a Rebeca con la ropa de tu exesposa? Sí, es algo que no me agradó a final de cuentas. Yo le dije que podía tomar carta abierta en la casa, no pensé que fuera a hacer esas cosas de la ropa. De entrada, creo que los sanatólogos ni siquiera recomiendan o más bien sí recomiendan que en cierto tiempo uno se desapegue de las cosas materiales de nuestros seres queridos que trascendieron. ¿Por qué no lo has hecho? Yo había pensado en eso definitivamente, pero... ¿Pero por qué no lo has hecho? Porque somos muy apegados, Luna también era muy apegada a esa situación, entonces yo ya lo consideraba algo que se tenía que ir de la casa a final de cuentas. Pero no las había sacado. No las había sacado. Yo creo que esas decisiones se tienen que tomar en familia y quizá preguntarle a tus hijos, ¿hay algo de su mamá que ustedes quieran conservar, como recuerdo, como lo que sea? ¿Y tomar decisiones inteligentes o donar esa ropa a alguna institución de caridad? ¿Qué sé yo? Pero eso de la voy a dejar colgada hasta que alguien más venga y le quede, pues no. Esta no era la idea, Rocío, de verdad. ¿Pero por qué lo permitiste? Porque se me salió de las manos, Rocío. ¿Te pudo amar la calentura? No es la calentura. No es la calentura. No, pues digo, ¿cómo se llama? No. ¿La cachondez? Digo, las cosas como son, ¿no? No es la calentura. Mira, esto definitivamente se me salió de las manos. Yo no lo propicié. ¿Pero a poco tiene esa edad para que se te salgan las cosas de las manos? Pues no creo que tenga esa edad para que se me salgan de las manos. Digo, si me lo dice Luna, o sea, se lo puedo creer, ¿no? Sí, sí, sí. Que se le salen las cosas de su mano. Pero la tuya... Pues cometemos errores, somos humanos. ¿Cuál es tu error? Yo creo que haberlo permitido tan pronto y sobre todo, yo estoy muy apenado con mi hija y le quiero pedir perdón frente a todos por el hecho de cómo lo descubrió. Eso me llena de vergüenza. No fue la mejor manera como lo pudo haber descubierto. ¿Ya hablaste con tu otro hijo? Se lo comenté en una llamada que hicimos. Él está muy molesto conmigo también. ¿Es que...? Y lo entiendo. Sí lo entiendo. Es que, mira, yo creo que se pueden molestar por las formas. Sí. Y no has tomado en cuenta esas formas, ahora dices tú. Es que yo creo que lo permití demasiado rápido. O sea, ¿que te provocaron? Pues no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, no es precisamente que me hayan provocado, Rocío. Nada más te movieron tantito desde el cuerpo, ya te bailaron y ya, ¿no? O sea, ya así vas y te acuestas con ella. Sigo vivo, mi amor. Sigo vivo y sigo teniendo necesidades y sigo teniendo deseos a final de cuentas. Eso no tiene nada que ver. Tú deberías estar con una señora de tu edad. Tú estás enfermo por estar con una niña. Pero yo, mira, de entrada yo no traje a esta niña a la casa. La trajiste tú y si no mal recuerdo, yo no quería que viniera. ¿Y eso qué tiene que ver, papá? Eso que viví yo con tu madre me enseñó y, bueno, creo que aprendí que la vida sigue. Ahí viene la manipulación. Y lo que agradezco es que estoy sano. Entonces, yo creo que debo de seguir con mi vida. Sí, pero estás sano para tener una relación bien. No, dos. Estás sano para estar con alguien bien. Dos, porque dobleteó. A ver. No, ya no estaba con Zaira. Yo ya hice las cuentas. Claro que estabas. A ver, tú estabas con Zaira cuando ya le habías echado el ojo a Rebeca. Y ahí le dijiste a Zaira, a ver, no estoy muy seguro. A los 50 años, a los 50 años te dicen que no están seguros. O sea, lo echo pecho. ¿Sabes qué? O quiero o no quiero, o le entro o no le entro. Pero no, tú le pusiste pausa para qué, para probar que entras con Rebeca. Es que yo no entendía. Yo le dije muchas veces que quería terminar la relación. ¿A quién? A Zaira. Yo se lo dije muchas veces. Y ella no quise. No quiere. Entonces, yo lo que encontré, la solución que encontré fue decirle, bueno, pues dame tiempo. Y dame la lana para poder mandar a mi hijo a Estados Unidos porque si lo aceptaste. Ella nos ayudó mucho, Sí, hija. Pero yo también he ayudado a ella. Siempre, eso fue un ping-pong. Yo la ayudaba, ella me ayudaba. ¿En qué le estás ayudando? De nada, ya te voy a dejar. Para eso si eran pareja. Ya no voy con escuincla, ¿no? Sí, claro. Para eso si eran pareja. Siempre nos apoyamos económicamente. Entonces ya cuando vino lo serio, dijeron, no, 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 aquí ya la seriedad, ahí sí, ya no me gusta. Pero yo se lo dije claro, nunca le mentí. ¿Cuánto tiempo tienes de relación con Rebeca? Yo creo que la diferencia de edades que hemos hablado mucho acerca de ese tema, Irene, es lo menos importante. En cuando alguien se enamora de otra persona, bueno, puede ser de edades considerables, que se lleven muchísimos años, siempre y cuando existe el amor y el respeto, por supuesto, ¿no? Pero en esta relación específica entre Alfredo y Rebeca, pues yo no veo mucho respeto que digamos y tampoco veo que se estén comportando como adultos, especialmente tú, ¿no, Alfredo? Ahora, ¿cuánto tiempo llevas con Rebeca? Aproximadamente un mes. ¿Un mes? Aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo tiene que pusiste pausa en la relación con Zaira? Poquito más de un mes. Poco más de un mes. O sea que ya andabas empezando la relación con Rebeca. No precisamente empezando la relación, pero sí siempre... Pero ya había llegado Rebeca a tu casa. Sí, sí vivió en mi casa y se dio un coqueteo a final de cuentas, natural. Desde un principio. Pero no lo paraste. Pero yo no tuve la culpa, hija, yo no lo propicié y yo no le hice... Pero tú lo perdas. Sí, eso sí, eso tengo que aceptarlo. Tantito, Vani, tantito, ya no te vas a acostar con ella. No, hija, así no son las cosas, ¿qué voy a entender? ¿Que está bien que un cincuenta donde con una chavita de veinte? ¿Pero eso qué tiene que ver? Eso no está bien. ¿Tú dejarías a tu hija andar con una persona de tu edad? No, creo que no. ¿Ah? Creo que no. ¿Por qué no? Pues no lo sé, nunca lo había pensado. Bueno, es que tiene la edad de tu hija. Sí. Así de... Ahora, tienes un hijo que tiene... Incluso es mayor que Rebeca. Sí, tiene veintitrés. Y que Luna. Entonces, ¿dejarías que tu hijo anduviera con una señora de... eh... cincuenta y tres? No creo. No creas, no crees. ¿Y si no te pidieran permiso? ¿Qué harías? Bueno, son mayores de edad, ellos también saben, saben pensar y saben decidir. Siempre les enseñé a tomar sus propias decisiones, pero... Tú estás mal. No entiendo el enojo que tiene Luna. Bueno, entiendo de la manera en la que se enteró. En eso sí estoy totalmente de acuerdo con ella, pero que se esté encaprichando que yo no puedo tener una relación con Rebeca. No es un capricho. Es un capricho, no es un capricho. Es un capricho, puedes estar con una señora de tu edad. Pero si no me atrae y no me gusta, no me llena, no me satisface. Tantas personas que hay en el mundo, ¿por qué tendrías que meter con mi mejor amiga? Tú estás mal, estás enfermo, no tendrías por qué meterte con mi amiga como yo. Es que no, definitivamente yo no la veo como tu amiga, yo no la conocía, yo no tenía tanto esa relación con ella, hasta que tú la llevaste a la casa. No, ahora, ahora tú tenías Exactamente, ¿cómo llegó a tu casa? La llevo ahí ya. ¿Y por qué la llevó ahí? Porque la habían corrido de su casa. ¿Sabes por qué la corrieron de su casa? No, ella dice que tenía problemas con su mamá. ¿Por qué? No lo sé, jamás nos ha dicho. Bueno, se lo preguntamos, adelante Rebeca, yo sí sé por qué, pero a ver si lo dice, ¿no? Adelante. Bienvenida Rebeca. Gracias, Rocia. A ver mujer, ¿por qué te corrieron de tu casa? Este, la verdad no me llevo bien con mi mamá. ¿Por qué? Este, pues no, no, no. Yo sé por qué es el listo. A ver, si tú no hiciste nada indebido y no tienes nada de qué avergonzarte, pues yo sí tengo la boca bastante floja y lo digo. Ah, mira, se dio un malentendido, pasó esto, discutimos por tal cosa, pero realmente no era así y mi mamá se confundió y me corrió. ¿Por qué no lo dices? Eso fue lo que pasó, lo que ella me dijo. Ajá, porque mi mamá y yo nunca nos hemos llevado bien, lo que pasa es que no encajamos. ¿Pero por quién? ¿Y por qué? ¿Qué detonó que tu mamá te corriera de la casa? Pues mis actitudes. Mira, Rebeca, que tú no tengas una buena relación con tu mamá, yo sí tuve, tú cállate, yo sí tuve una buena infancia. Le vas a prohibir, le vas a prohibir con quién mandar, tú me lo vas a decir con quién mandar. Y porque tú no tuviste una buena infancia ya vas a venir a meterte con mi papá. Eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. No, Rebeca está enferma, está mal. No, pero... Para el amor no hay edad. Claro que sí. Estoy joven, el cuerpo lo que pida, ¿no? No hay edad. Yo también estoy de acuerdo en eso. promiscua, Rebeca. No, en el amor no hay edad. Oye, ¿y en algún momento tu cuerpo te pide respeto? Pero aquí... ¿Sí? Sí. Tú te consideras una buena amiga. No le estamos faltando al respeto a nadie. Pues es que no le estoy faltando al respeto de nada, Rocío. ¿No? ¿A tu mamá? A mi mamá tampoco. No. ¿Nunca le has faltado al respeto? Nunca. ¿Y cuando te besaste con su pareja? No, eso... No, no, no. Eso fue un malentendido. ¿De quién? Te expliqué todo. Eso fue un malentendido. O sea, es que a lo mejor ve lo mismo que Luna. O sea, te sacaron de un señor por ahí y de otro. Lo que pasó ese día, Rocío, fue que mi mamá no me permitió hablar con ella y así como ella ahora sí que inventó sus cosas, no sé, me dijo, va adelante para la calle. ¿Ves cómo sí sale? Por favor, mira, justo por eso te dije, a ver, ¿por qué no has dicho los motivos por los cuales llegaste a la casa de Alfredo y de Luna? Primero, oye, yo sí le hubiera dicho, oye, amiga, si es mi amiga, necesito que me alojes un rato porque hubo un malentendido, mi mamá piensa tal cosa, este, vio algo que no debe haber visto y la verdad es que pues yo ni siquiera siento atracción por el señor, o yo qué sé, pero digo la verdad, no, Irene, no ando ocultando las cosas. No, sobre todo si... O no digo nada. Claro, sobre todo si hay en este caso como tú le estás diciendo hasta ahora, Rebeca, una confusión en la que tú te sientes finalmente la víctima de algo por lo cual tú fuiste despedida de tu propia casa. Y aquí, bueno, pues también lo que me parece increíble es que tú digas que tú no le estás faltando el respeto a nada, a Rebeca, cuando en realidad ella te ofreció su casa no para que vinieras a estar con su papá, sino para que tú tuvieras un alojamiento en lo que me imagino podrías encontrar un espacio digno donde vivir. Y has abusado en muchas circunstancias de la confianza que te depositó la que supuestamente era tu mejor amiga. Y aunque, Alfredo, bueno, pues tú dices que tú no quieres nada serio, ya la tienes viviendo contigo y además le das dinero. Entonces, esto es muy incongruente. A mí no me pesa ayudarla. dices que no quieres nada serio y ya tienes a tu actual pareja viviendo en tu casa y no quieres nada serio. Entonces, es totalmente incongruente una cosa con la otra y pareciera que finalmente pues Rebeca pues es inocente en todo, en esta trama en la que, claro que tú has también omitido información muy importante respecto a la razón por la cual estás fuera de casa de tu mamá. La verdad es que yo con las decisiones que me fui a vivir, bueno, le pedí hospedaje a esta luna fue más que nada porque, ¿cómo se llama? Porque mi mamá había corrido de mi casa. ¿Pero por qué? Porque nos llevábamos bien, Rocío, no. Rebeca, tú lo que estás buscando es una minita de oro. ¿Qué sucedió con la pareja de tu mamá? Yo no fui con mala intención de meterme a vivir a su casa. ¿Qué fue lo que vio tu mamá entre tu pareja, su pareja y tú? Ajá, o sea, no fue nada, nada en serio, o sea, fue simplemente que... Te estoy preguntando, no distraigas, por favor, te estoy preguntando algo desde hace un rato y no quieres responderme. Bueno, yo supe que nada fue porque no nos llevamos bien. No, te agarraste a un... O sea, te encontró besando a su pareja. ¿Cómo que te encontró besando a su pareja? Ah, caray. No, Rebeca, lo que tú estás haciendo está mal. Sí, la verdad. Tú me dijiste que fue una confusión lo que estabas besándolo. La pareja de tu mamá ya tenía una relación de cinco años, ¿correcto? ¿Sí? Ajá. Bueno, y tu mamá lo sorprendió besándose, por eso es que te corrió a ti y se quedó mal hecho también, porque se quedó con la pareja. Que por cierto, la pareja ya no vive ahí porque ya también lo cachó en otra relación con alguien más y ahora el otro le anda rogando a la mamá de Rebeca. Sin embargo, pues, ¿por qué no dices las cosas así? ¿Cómo son? Porque tienes cola que te pisa. Tú me dijiste que hubiese sido un malentendido, Rebeca. ¿Puedo esperar la respuesta, por favor, escuchar? Ahora sí que yo supe que me salí de su casa como me corrió fue porque tuvimos una pelea ese día. ¿Tú supiste o tú la viviste? Bueno, ya la viví. Tuvimos una pelea y me dijo, ¿sabes qué? Por mal los intentos. O sea, nunca fue por terceras personas, Rocío. ¿No? No. ¿No fue por su pareja? No. Ok, aquí está Nayeli, tu mamá, a ver qué nos tiene que decir. Adelante, por favor. Cuando omitimos información es cuando estamos dando lugar a que esta pueda ser cierta. Porque si no fuera cierta, pues simplemente lo digo tal cual lo que ocurrió, ¿no? ¿Cómo estás, Nayeli? Impactada. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando. ¿Qué pasó con tu pareja y tu hija? Yo la he corrido de mi casa hace dos meses porque la encontré besándose con mi expareja. Tú me dijiste que eso no había sido cierto, Rebeca. No, eso no fue verdad. Eso no fue verdad. Sí fue verdad. No sé que no fue verdad. ¿Tú la viste? Yo la vi. Lamentablemente cometí un error y esto es la consecuencia. ¿Por qué el correo de su casa, señora? El correrla, el correrla, el no escucharla, el no esperarme a que ella me explicara qué era lo que había pasado. ¿Por qué elegiste a tu pareja? Porque digo, si la estás viendo besando a tu pareja, pues en todo caso reprendes a los dos, pero no precisamente echas a tu hija de la casa, ¿no? Sí, eso fue el error. Ella no me dio oportunidad de explicarte las cosas, Rocío. No, porque en ese momento quedé impactada. O sea, me sentí traicionada. ¿Cómo fueron las cosas, mamá? Me dijo, no sabes qué. Sí, hija, pero me sentí traicionada. Ok, ¿y cómo fueron las cosas? Aquí tienes chance de explicar. Él quiso abusar de mí, Rocío. Él quiso abusar de mí. O sea, tú no correspondiste a mi beso. Yo estaba, ahora sí que haciendo mis cosas en la casa y él quiso abusar de mí aprovechando que mi mamá según no lo iba a ver. ¿Es cierto? Ese fue el gran error que yo cometí, no haberla escuchado, no haberle creído. Ya me la ha corrido. Bueno, pero... Ahora viene arrepentida que después de dos meses ya me quiere regresar a su casa. O sea, ¿no les hubiera pasado yo conocer a él? No, no. Si no, por favor. Si no me hubiera corrido de la casa, Rocío. Es una niña. No, señor, es una niña. A ver, lo que estás diciendo, ¿estás escuchando lo que está diciendo tu hija? Porque yo los estoy escuchando a todos. Fíjate lo que acaba de decir, algo muy importante. Si mi mamá no me hubiera corrido de la casa, yo tampoco hubiera comenzado una relación con él, es decir, con Alfredo. ¿Quiere decir entonces que Alfredo es tu salvación? Es que, mira... ¿O es un escape? No, mira, Rocío, yo llegué en buena onda. ¿Eso es seguro? Yo llegué a vivir en su casa ahora sí que en buena onda porque me lo ofrecieron de buena gana, ¿no? ¿Y por qué no correspondiste con esa buena onda? Con el tiempo fui conociendo a su papá de ella. ¿Cuál tiempo? ¿Dos meses? En dos meses. O sea, ya... Bueno, ni en dos meses. No enamorada, pero... En un mes, yo no sé... ¿Cuánto tiempo pasó de que llegó Rebeca a tu casa y lo sorprendiste en el garage? Pues, un mes y cachito. Hace tres semanas. Hace tres semanas los encontré. O sea, es tiempo suficiente como para involucrarte con una persona que además es el papá de... ¿Se supone que era tu mejor amiga? ¿Se conocieron? Fíjate, en un curso de uñas tú trabajas y tú no trabajas. ¿Por qué? Yo no trabajo porque... No tiene necesidad. Ah, exacto. Él no me lo permite. Él me dice que... Yo la ayudo. Ella me ayuda en la casa. Ella me limpia la casa. O sea, es una con otra. Ella quiere decir que no lo ha roto. Tu hija trabaja. Es una con otra. O sea, en todo caso, tu obligación es con tu hija. Pero a ella le gusta trabajar. Yo nunca le he obligado a trabajar. ¿Y a ella no le gusta trabajar? Yo no lo sé, pero ella no ha encontrado trabajo ahorita y a mí no me pesa ayudarle. Entonces, como no le gusta, pues, entonces la mantengo yo y le facilito todo yo. Pero es que a mí me ayuda mucho en la casa. Yo la tengo, ahora sí que tengo la casa bien. O sea, ¿qué quiero que haga a mi hija como una criada? No, no, yo la quiero. No, de verdad la quiero. Ella tiene un futuro por delante y precisamente por eso estoy aquí. Pero yo no estoy cortando su futuro, señora. Claro que sí. Pero tú me corriste. Ya no nos pasaron dos meses. ¿Por qué estás aquí? Para llevártela, para que no llevártela. Tú creo que te separaste de tu pareja. Así es, yo me separé. Tengo unos audios de él. ¿Te interesa escucharlos? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Hay hombres que les gustan mayores las señoras y hay niñas o jovencitas que les gustan mayores los señores o no, Irene? Mientras haya mayoría de edad y si no están ofendiendo a nadie. No ofenden a nadie, son libres y deciden consensuadamente tener una relación de cualquier tipo, es súper válido. Aquí lo que vemos alrededor que hay muchas cosas que nos están haciendo ruido, entre otras, el que si Rebeca tuvo esta situación con el padrastro y Nayeli, en vez de haberla acogido y haber hecho, bueno, escucharla en primer lugar por qué estaba sucediendo esto y si ella como denuncia fue un abuso sexual, esto tendría que haberse denunciado y esto tendría que estarse trabajando de una manera completamente distinta. Pero yo también siento que en este caso, Rebeca está buscando una imagen paterna, está buscando quién la proteja, quién la sostenga, quién se haga cargo de ella. De alguna manera, esta es la relación que yo veo claramente entre ellos y si Alfredo dice, no, pues yo, no necesitas nada, también es una manera de controlarla. Exacto. En lugar de promover que ella continúe con sus estudios, crezca y se desarrolla, él dice, pues tú quédate en la casa, me sirves, pues es una manera también él de tener el control. Puede ser, ¿eh? ¿Qué pasó con el papá de Rebeca, Nayeli? Él nos abandonó cuando supo que estaba esperándola. O sea que no lo conoce. No lo conoce. ¿Ves alguna ilegalidad en todo esto? Mario, digo, estamos hablando de que todos son mayores de edad y que aparentemente, excepto esto que sucedió con la pareja de Nayeli, pues nadie está transgrediendo la ley ni mucho menos, ¿no? Aquí yo lo único que pudiera alcanzar a ver es que existe una pequeña violencia familiar entre Luna y su papá en el momento en el que la ha orillado a irse de la casa de esta forma en donde, bueno, pues te someto a una coacción, es decir, si no es esto, tienes la puerta muy grande, puesto que él está tratando de obtener un beneficio en el momento en el que le dice que se vaya, ¿no? Esa es su casa, es su domicilio familiar. Es su derecho. Y no tendría por qué correrla en ningún momento. Claro. En el momento en el que te obligo de esta forma tan violenta a decirte, pues si no te parece, te vas, claro que hay una violencia familiar. Esto se puede construir después en asegurar, como muchos jóvenes lo hacen, en una pensión alimenticia para ellos cuando los papás a veces son inestables. Y bueno, de aquí a que ella tenga 24 años con 11 meses, pues pedir que se le dé una cantidad para que no esté en riesgo su vivienda. Si es que se quiere ir. Si es que se quiere ir. Pero yo no me iría. No, Rocío, es la casa en la que crecí. Es la casa en la que crecí y es la casa en la que murió mi madre. Yo no me pienso ir por ningún motivo. No, y aparte yo supongo que la trabajaron ambos, Alfredo, ¿o no? Sí, así es. Pues entonces es de tus hijos y tuya y en el momento que se tengan que ir, bueno, ya, que Dios los bendiga, pero mientras tanto que viva la Santa Paz, ¿no? Oh, Dios, Chimino, no es a poner el que dijo, te pedí de favor que no lo pusieras, ¿eh? Ese no, porque hay hasta tiene voz así como demasiado cachonda. ¿De verdad? A ver, primero. Ya perdóname, tu hija era la que me buscaba. La verdad, soy débil. Me ganó la calentura. Se ve, ahí se escucha que él está, es un hombre machista, es un hombre machista. Dijo claramente tu hija era la que me buscaba. ¿Tú me buscabas, eh? No, no, no. No, no, no. ¿Tú es que no escucharon? A ver, otra vez. Por favor, por favor, otra vez, el mismo, porque no pusieron atención, Chimino. Ya perdóname, tu hija era la que me buscaba. La verdad, soy débil. Me ganó la calentura. ¿Qué? A él sí le ganó la calentura. Yo nunca lo busqué, yo nunca lo busqué, yo nunca lo busqué, Yo no lo busqué. Yo nunca lo busqué. Yo nunca lo busqué. En el momento en el que supe, estaba engañándome. Desde ahí se escucha cómo él es bien chantajista, Rocío. Es chantajista, Rocío. No sé, pero ¿por qué tú no lo dijiste? Porque mi mamá no me dio la oportunidad de explicárselo así como yo le dije que quiero hablar contigo. ¿Pero por qué no se lo dijiste a Luna? A ver, Luna, está pasando esto conmigo, es una injusticia, quiso abusar de mí, yo no quise hacer nada, por lo que sea, pero ¿por qué no fuiste Clara? Rebeca, tú eres mi mejor amiga, si tú no hubiera dicho yo tu vida aquí, mamá. ¿Por qué? Yo por eso quiero. Una persona quería abusar de mí más porque eran padres. ¿Pero entonces sí te metiste con su papá? No, yo no quise, él quiso abusar de mí, pero yo no quise. ¿Y entonces, y con Alfredo? Con Rocío, con este Alfredo tuvimos algo, pero porque ya éramos... ¿Tuvieron o tienen? Pero es tan sensuado, los dos quisimos. Yo no te lo digaba. Pero íntimamente sí tuvimos algo, Rocío. Sí, yo lo sé, ya vives en su casa. Su hija está enferma. Digo, ya no vives en su casa, vivías ya en su casa, pero ya vives en su cuarto. Eso está mal. ¿O no? Hija, eso está mal. ¿Por qué te ponen la ropa de la señora, de la mamá de Luna? Porque yo, bueno, yo cuando me corrió mi mamá, no llevaba nada de ropa. Y acá este Alfredo me dijo... ¿No puedes ir a comprar ropa? ¿No puedes llevar algo? Alfredo me dijo, puedes utilizar lo que esté a tus manos. ¿Y entonces lo primero que se te ocurrió fue eso? Pues no le vi nada de malo. Tiene todo de malo. ¿Por qué tiraste los cuadros y las fotografías de la señora, de la mamá? No los tiré, Rocío. Ahí lo que pasó fue que yo lo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Voy a guardar esos cuadros. Como él me lo había dicho, tú puedes guardar cosas. ¿Guardar en la basura? No, no, no. Fue en una bolsa negra y las dejé atrás del auto y ahí se quedaron las bolsas, Rocío. ¿Atrás del auto o en la basura? En ningún momento estuvo en un bote de basura. En la basura, yo llegué y las estaban en la basura. Yo las rescaté. No sea chismosa, fue en una bolsa negra. Chismosa y metiche tú que te estás metiendo en mi casa, tu mamá. A ver, en una bolsa negra de basura. Fíjate nada más hasta el respeto y delicadeza que debemos de tener para manejar ese tipo de objetos, ¿no? Oye, una cajita, las acomodo, le digo, a ver, aquí están las cosas, pero ni siquiera, yo no me atrevería ni a hacerlo. Él me dijo... Es que no es mío. No es mío, no es mi casa, no son mis pertenencias. Hay personas ahí que tuvieron relación con esa señora. Vamos a tener respeto, caray, y consideración. Él me dijo, tú puedes guardar las cosas que te estorben para que puedas acomodar tus cosas. Y tú bien con el confianza. Y le dije, traje unas bolsas negras y ahí las puedes echar, Rocío. O sea, el que mostró esa falta de respeto fuiste tú. Pues yo me pidió algo para guardar, yo le llevé unas bolsas. Nosotros tenemos una tienda de abarrotes y yo tomé bolsas de la tienda. ¿Tú ahí guardarías tu ropa? Pues si no tengo una maleta, a lo mejor sí. ¿Y las cosas importantes en una bolsa de basura? No, definitivamente no. El otro audio, Chimino, por favor. Chaparrita, dime si ya me vas a perdonar. Te juro que ese beso no significó nada para mí. Tu hija fue la que me obligó. Ándale, yo te quiero a ti. ¿Cómo? O sea, él le está chantajeando a Chaparrita. ¿Para qué? ¿Para que regrese? No, mamá. No va a regresar. Él no va a regresar a la casa. No, eso no se vale. Cuando yo lo descubrí que estaba engañándome con otra mujer, lo corrí de la casa. ¿De dos meses? ¿De dos meses no vienes a buscar que yo regrese contigo? Yo entiendo. Y por eso es que te pido perdón. Yo no voy a regresar contigo. Yo cometí ese error. Lamentablemente cometí ese error. Y no sabes, Rocío, cómo me voy a ir. Porque entonces esto no es que vaya pasando. Yo quiero que ella tenga un futuro. Yo quiero que ella pueda crecer, que se desarrolle como mujer. Y por eso quiero que regrese conmigo a la casa. Pero dice que no. ¿Por qué no quiere regresar a tu casa si ya no está tu agresora ahí? Porque sé que ella va a regresar con el fulano ese, Rocío. ¿Por qué no lo denuncias? Por favor, no puede meterse. Pues no sé, Rocío, pero no quiero prestar la atención a ese tipo de personas. O sea, mejor prefiero de lejos y que se acabe la... Yo sé que podemos arreglar las cosas. Conmigo cuentas, conmigo sabes que cuentas. Esa respuesta da mucho que pensar, muchísimo que pensar. Primero, Mario, nadie que haya sido violentado, nadie que haya sido agredido, nadie que haya sido atacado de esa forma, se niega a no denunciar. Nadie, nadie dice, no, yo no quiero hacer nada. Al contrario, oye, es mi oportunidad, mi mamá ya no está con él, lo tengo que hacer, ¿no? Sí, lo primero que quiere una persona que fue abusada sexualmente, entiéndase, desde el acoso, el abuso o incluso la violación, es tener una defensa, ir a hablar con autoridad lo que le sucedió. Entiendo el miedo, pero aquí no veo miedo, no veo nada. Entonces, pareciera como si nunca sucedió ni siquiera un acoso, pareciera más algo consensuado, porque las víctimas de delitos de agresores sexuales tienen miedo. Y ese es uno de los elementos principales que se evalúa dentro de esta denuncia. Si no quiere denunciarlo, pues bueno, es porque probablemente no hubo ningún delito. No, y otra incongruencia también, ¿no? Fíjate, primero el argumento de, no, es que yo estoy con Alfredo porque me conviene, porque ahí es la casa donde ahora estoy, y pues estoy muy cómoda, pero también porque no tuve de otra. Ahora sí tiene de otra, tiene para volver, regresar con su mamá. Mira, ¿qué mejor que con la señora que le dio la vida? Ah, no, ya no, porque ya estoy cómoda con Alfredo. A mí me parece que, o sea, todo me apunta a que no quiero hacer nada de mi vida. Quiero acomodarme de qué me sirve haber estudiado el curso de uñas, porque no me interesa trabajar, y si estiro la mano va a ser más fácil. Además, hay muchas inconsistencias, incongruencias, Rebeca, con todos tus dichos. Y efectivamente, tal como dice Mario, el impacto que sufre una mujer o un hombre, una persona, cuando vive el acoso o el abuso sexual, es algo que se queda grabado y que no es algo como que, ah, bueno, me iba a acosar, oye, amiga, me dejas vivir en tu casa porque no me entiendo con mi mamá. Obviamente, si te hubieras venido con este shock, que además fuiste injustamente tratada por tu madre, que te corrió de la casa, hubieras llegado verdaderamente en un estado de shock, pidiendo ayuda y además deseando que esto se esclareciera para zafarte de esta falsa acusación que se te estaba haciendo. Pero aparentemente, esto no permeó en ti, si es que, como tú dices, porque bueno, pues también podría suceder, pero me parecería que es un comportamiento atípico de alguien que acaba de sufrir un abuso o un acoso de parte del padrastro, que además es la pareja de tu madre, y que no hayas tenido en todo este tiempo la necesidad de mandar un mensaje a tu mamá, de acercarte a ella, de aclarar las cosas. Entonces, esto habla de que algo no, no está siendo real de toda la historia que tú nos estás contando. Además, a ver, ¿cuántos años tiene tu expareja, Nayeli? Cuarenta. ¿Cuánto? Cuarenta. Cuarenta, ok. Si vengo de un evento traumático donde me atacaron o me estaban intentando atacar o abusar de mí, pues lo que menos quiero y en lo que menos pienso es involucrarme con otra persona y menos que tiene más o menos la edad de la persona que era mi agresor. Pero con él fue diferente, Rocío, o sea, yo a lo mejor... Ah, ahí tú la tocaste a él porque le dicen que le bailabas y que perreo y quién sabe cuántas cosas. Lo que dice su hija está mal porque ella... No es cierto. Ella malinterpreta las cosas, Rocío. Yo paso enfrente de su papá y ella casi, casi dice que ya me lo estoy echando ahí. La verdad es que no. No le bailabas provocativamente. No, yo sí estaba barriendo, me agaché a recoger la basura y su papá... O sea, nunca me lo provoqué, nunca lo provoqué, Rocío. O sea, cuando recogiste la basura... No, es que, ay, por Dios, ¿a poco no saben bailar? Si uno es, tiene lo suyo. Mi amiga quiere ser mi mamá, pero pues ya ni amigas son, fíjese. No sé si notaron que hace un momento, pues, ¿qué tal amigas eran? ¿De cuánto tiempo se conocían? Pues ya nos conocíamos desde hace un año, desde el curso de uñas y cuando acabó el curso, pues nos seguimos frecuentando y ella era mi mejor amiga, Rocío. Pero así, ¿puede ser una mejor amiga al año de conocerla? Pues yo la consideraba mi mejor amiga, ella, pues, había estado para mí. Estuvo cuando yo empecé a tomar justo la terapia para, pues, el dolor que yo sentía. Y creo que eso es lo que más me duele, que ella estuvo acompañándome en el proceso y ahora es la que quiere destruir todo lo que creo que yo ya tenía construido. No creo. Digo, no creo que lo vaya a destruir, ni creo que lo pueda destruir, ¿no? A menos que tú también lo quieras, Alfredo. No sé. No. Ahora, o sea, destruir algo, pues, ¿qué va a destruir? Porque al final del día, ¿a poco te vas a salir de tu casa? No, no, no me saldría de la casa. Entonces, ¿qué se supone que va a destruir? Pues, mi estabilidad, ¿no? Al final del día, mi papá la está defendiendo, siempre la está defendiendo, siempre está con ella, que Rebeca me quiere, que Rebeca es buena. ¿Te quedaste con ganas de una hija? No, no, yo no, yo estoy feliz con mis dos hijos. Y como la tiene en la misma edad, le está soltando el billete, a lo mejor quería gemelas. No, yo estoy feliz con mis hijos. Y dijo, ay, pues mira, ya me la encontré crecida y pues ya, ¿no? No lo sé. ¿De qué te ríes, moreno? ¿De mis ocurrencias? Es que fue una pregunta, así, una chispa de pregunta. ¿Ustedes no tienen esa duda? ¿O solamente yo tengo esos pensamientos? No. Bueno, ¿no te quiere regresar con tu mamá? No. No. ¿Y tú no estuviste dobleteando con nadie? No. ¿Tampoco quieres denunciar a tu agresor? No, pero, o sea, no lo quiero denunciar, pero tampoco me quiero regresar con mi mamá. ¿Qué más riesgo, Rocío? ¿Y a dónde te quieres quedar? Pues ahorita estoy bien con él. ¿Y cuando truene? Pues ya buscaré la, ahora sí que la... ¿Y que va a tronar? Pero, ¿por qué tiene que tomar? Rocío, yo sé que puedo arreglar las cosas con mi hija, por eso estoy aquí, para que podamos arreglar las cosas. No, arreglarle, mamá. Después de dos meses, ahorita quieres venir a arreglarla. Yo sé que cometí. ¿Me quieres volver a llevar para que me expongas otra vez a otra de tu pareja? No, no, no te voy a exponer, no te voy a exponer. No está con él. Porque lamentablemente aprendí a la mala. Mira, para no exponerte deberías de denunciar a quien supuestamente te agredió. Sí, vuelve a regresar con él. Eso no va a volver a pasar. El objetivo de cuando alguien sufre una agresión sexual es la denuncia para que justo se le den de nuevo esa seguridad a las personas. Sí. Cuando se les revictimiza, hay que darle esa seguridad otra vez a las víctimas. Y uno de los objetivos de la denuncia es que se le dé esta burbuja de protección. Se les da apoyo psicológico, pero aparte viene la investigación policíaca. Y si se descubre que esta persona hizo este acoso, pues bueno, tendrá que pagar las consecuencias en prisión. Pero bueno, esto solo se logra denunciando. ¿Y si se descubre que la persona que está denunciando a su supuesto agresor está mintiendo? Aquí hay un proceso reivindicatorio. De difama. Así es, donde la persona podrá decir, oye, tú me difamaste y yo tuve un problema legal o moral o familiar por este tipo de denuncias. Y es cuando ellos pueden, digamos, contrademandar. Revertir la denuncia. Así es. ¿Será por eso que no quieres denunciar? Porque se te puede regresar y puedes ir a dar tu aprecio. No, yo estoy segura, Rocio, de lo que estoy hablando, la verdad. Que él te atacaba. Que él me atacaba. Él me acosaba mucho, pero pues mi mamá nunca me ha permitido hablar con ella. Siempre es una persona muy cerrada con ella. Estoy dispuesta a solucionarlo. Es mi hija. ¿Cómo? Vamos a denunciar. Vamos a denunciar. Yo la voy a apoyar. O sea, ahora sí quieres venir a denunciar después de que me corrieste por esa persona. Ponte en mi lugar. Pero, Rocio, ¿por qué en ese momento le creyó más a una persona y a su hija? Estaba ciega, confundida, como... Estaba en shock. Como tú decías, Rocio, ¿por qué él me da el lugar a mí y no a su hija de 20 años? ¿Y por qué ella le dio el lugar a su esposo? ¿Y tú por qué no le das su lugar a tu amiga? ¿Y te regresas con tu mamá? No le veo nada de malo. ¿Qué? O sea, ¿ustedes le ven algo de malo el que yo tenga una relación con él? Claro que sí. No le estamos tratando respeto a nadie. No le estamos tratando respeto a todo lo que hablamos, ¿no? No, y además, yo no creo que... Tú misma lo dijiste ahorita. Hasta cuando dure y cuando se termine, ¿a dónde vas a ir a dar? Tienes que vivir tu juventud. ¿De qué vas a vivir? Ya veré yo la solución, Rocio. Ah, sí, entonces lo pensarás. No, eso está mal. Para eso, para eso creo que... Pero no tiene que ser acabarse, señora. Yo no le he tratado nada. No, señor, mire, usted no está así, por favor. ¿Qué han hablado? ¿Ya van a tener hijos y todo? No, definitivamente no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya no, ya no quiero que... Ella tiene 20 años. Pero yo no quiero crear más hijos. Ajá. ¿Se cuidan? Yo te puedo cuidar y te puedo proteger. Estoy arrepentida, realmente estoy muy arrepentida. Pero la echó a la calle, señora. Sí, señor, pero la encontré besándose con mi marido. Imagínese qué hubiera pasado si no me hubiéramos protegido. O sea, ¿qué te contaba en ese momento preguntarme qué pasó, hija? Estaba en shock en ese momento. No, 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 no. No hay que ir a la calle. ¿Y qué le dijiste a tu hija? Vete a la calle. Ahí están las puertas bien anchas. No, yo le di a que ella tomara una decisión. Yo no la corro. Yo le estoy dando que tome decisiones. O te aguantas o te vas. ¿Qué es eso? ¿No es echarte a la calle? Sí. No te vayas a ir. Ahora, ¿qué le dijiste a Zair? ¿Quién nos diéramos un tiempo? ¿Quién es Zaira? ¿Su pareja de toda la vida? Nunca más contado de ella. Uy, no, pues no se han contado nada, por Dios. A ver, Zaira, adelante para que le cuentes tú. Adelante. Fíjate. O sea, es una relación seria. Va para largo. Va para largo. ¿Cuánto tiempo tiene? Un mes. Ay, Dios mío. Bienvenida, Zaira. Qué ridículo te ves con una niña. No que no querías nada serio. No que no querías nada serio. No es contigo. Pues dice que no quería nada serio, pero ¿cuánto duró contigo? Casi tres años, Rocío. Y tú tienes un hijo de diez años. De diez años, una niña de diez años. Cuando tú le pediste que formalizaran mal las cosas. Parece que lo espanté, parece que lo espanté. No, pues parece. Yo te lo dije bien claro, jamás te mentí. Pero luego, luego se curó de espanto. Yo creo que fue con una curandera de esas. Le comenté que nos casáramos, sí, que formaras algo más serio. Porque llevamos casi tres años, ¿no? Digo, ya era algo más serio. Tú nunca viviste con él. No, nunca viví con él. De hecho, nunca me dejó ni entrar a su casa. ¿Cómo? Cuatro veces es mucho, Rocío. Porque supuestamente el señor no quería nada, que aparentáramos algo malo enfrente de sus hijos. Yo siempre procuraba. Rocío, ni un beso nos dábamos. De hecho, me llevo muy bien con ella, pero mi papá nunca, que porque me iba a faltar el respeto a mí. Y mire cómo me lo vino a faltar con ella. Ni un beso nos dábamos, ¿sí? Y mira, ya te echaste esta en un carro. ¿Cómo que ni un beso se daba? No, que porque le íbamos a faltar el respeto a los hijos. Ah, enfrente de ellos. Sí, porque a lo mejor no te querías. ¿Y qué te daban? Y ve lo que ocasionas. ¿No se daban un beso? Yo siempre cuidé mucho. ¿Y luego? Yo siempre cuidé mucho. ¿Te repusiste? Pues yo no sé ni qué me pasó, de verdad. No, señor, usted vio a una niña. Por favor, no escuché, perdón, Irene. Dice que le ganó la piel. Creo que se parece mucho a lo que dijo la persona que mandó los mensajes de audio, que le ganó la calentura, pues, finalmente. Sí, sí, sí. Creo que eso es lo que está pasando. Sí, porque dije, la piel, pues, ¿qué? Sí, dijo que le ganó la piel, pero yo creo que habla de que le ganó finalmente. ¿Y adrenalina? Sí, bueno, pues fíjate. Pero la adrenalina es la velocidad, la emoción, ¿no? Pues de lo prohibido, de estar transgrediendo justamente los principios de los que tú te ostentabas frente a tu pareja. El peligro de ser sorprendido. Todo esto, bueno, porque imagínate a los 50 años de estar teniendo sexo en el carro con la amiga de tu hija en el garaje de tu casa. O sea, tiene que ver con toda esta transgresión, esta idea de volver a ser joven, esta idea de volverte a sentir, eres típico, como decimos, chavo rujo. Sí, exactamente, esta idea de volver a sentir estas emociones que puedes sentir haciendo otras cosas, deporte, que puedes sentir haciendo alguna otra actividad extrema en la que no... Productiva. Y que puedas ser más productivo, más interesante, que también, entre otras cosas, además de agredir a tu familia, pues también estás coartando la posibilidad de Rebeca para ella crecer y también arreglar las cosas con su mamá. Porque Rebeca y su mamá tienen mucho que arreglar. Y por otro lado, yo no entiendo esta necesidad de traernos al segundo, a la persona a vivir a la casa. Así como contigo, él decidió mantenerse cada quien en su casa, ¿por qué vivir desde el inicio? Una relación no funciona así. Necesita cada quien tener su espacio, ustedes pueden estar juntos, cada quien viviendo en su casa y dándose cuenta si realmente pueden llevar la relación a un segundo nivel, que sería vivir juntos o establecerse de una manera más formal, socialmente hablando. Claro, ahora, ¿por qué también no decirle a Zaira, ¿sabes qué? Esto se terminó en lugar de, este, ay, aguántame tantito, si no es partido de medio tiempo. O sea, no es un partido de fútbol, a los 15 minutos regresamos. No, ¿por qué no te lo dijo? Me pidió un tiempo. Pero yo te dije desde cuánto tiempo. De hecho, todavía nos seguimos mensajeando, no solamente me lo con tiempo. Pero anteriormente yo te dije que yo no quería nada. Y me contestaste todavía los mensajes, Rocío. ¿Te sigue mensajeando y qué se dicen o qué? Sí, o sea, no ha terminado definitivamente con ella. No, no le creía, no le creía. Pero son mensajes románticos, esperanzadores. Sí, son mensajes románticos. Ajá. Y donde yo le digo que lo extraño y él me contesta que él también, o sea, ¿a qué está jugando? No sé. ¿A qué está jugando? Yo te dije bien claro que yo quería un tiempo. No, no me has dicho bien claro. Yo te lo dije. Y te dije que no quería nada, que no quería nada serio. Y te dije en repetidas ocasiones anteriores que termináramos esta relación. Y tú no quieres. ¿Cuándo me lo dijiste? Llevamos ya casi tres años. Pues ya te lo he dicho en varias ocasiones. Tiene un mes que terminamos, Rocío, ¿sí? Y ellos tienen más de un mes que supuestamente andan. O sea, que me ha visto la cara de estúpida todo ese tiempo. No, ya no estábamos juntos. No, ya no estábamos juntos. ¿Por qué nunca me has contado de ella? Pues, ¿para qué te cuentan? Ya está aquí. Ella ni siquiera sabía que estaba con mi amiga. Yo fui la que tuve que llegar a decirle, ¿sabes qué está pasando? Esto no necesito que hagas entrar en razón a mi papá. Y tus diseños nunca acaban, ¿no? Pues, ¿por qué les lo publican en Facebook? ¿Cómo sabías? ¿Y tú te cachó? Ah, no, pero le está diciendo que desde antes le estaba diciendo. ¿Cuándo te cachó? ¿Cuándo te cachó? Por eso. ¿Hace cuánto te cachó? Hace tres semanas. Bueno, pues, él le fue a decir a Zaira. Ella está hablando de que dice que me es. No, lo que pasa es que ella se ve una relación a Facebook. Yo no subí nada. Ella se ve una relación a Facebook. Yo la subí desde que se ve una relación. Es cierto, aquí está. ¿Tú sabes de esto? No. Ahí está. Tiene una relación con Alfredo. Y ahí está Alfredo. Y Luna fue la que me dijo que tenía la relación. Y Luna, ¿cómo se enteró si a Luna yo la bloqueé? Si tú la subiste, ¿a Luna yo la bloqueé? ¿Si es un papá yo? ¿A ti te bloqueé? Y como no, no voy a enterar si te levantabas a medianoche. A medianoche ahí. Y ya, ¿no? Me voy a hacer un sándwich y regreso. Pues, tenía hambre. ¿Cuánto te tardas haciendo un sándwich? ¿A ti nunca te da hambre en las noches? ¿Cuatro horas te tardas haciendo un sándwich? ¿Me quedaba viendo la televisión? Nosotros dos nada más. Y ya tú no tenías por qué meterte. Bueno, señores, ¿qué van a hacer, Alfredo? Pues, yo quiero estar con ella. Yo quiero estar con ella. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. O sea, el... Digo, además del cuerpo. El perdonar a mi... Ahora sí que el perdonar a mi mamá, el perder la amistad con ella, ahora me está ocultando una relación. La verdad, no se vale. No se vale que estoy dando mucho por ti. Te están diciendo las cosas de otra forma. Así no son. ¿Y él a escondidas con otra? ¿Te puedo preguntar algo, Rebeca? Así no son. ¿Tú qué esperas recibir cuando tú te das fácilmente a otra persona? Pues, no me di fácilmente, Rocío. Sí, sí te diste fácilmente. Seamos honestas, somos mujeres. Llegaste a la casa de los señores y ¿cuánto tiempo pasó para que tú iniciaras una relación sexual con el señor? Bueno, llevaba dos meses viviendo ahí. Después de eso fue como al mes. Ah, ¿y no te parece...? Como al mes y una semana. Ahora tienes dos meses viviendo ahí. Pero ya tiene más de un mes que ustedes dos empezaron una relación. Te pregunto de nuevo, ¿qué te esperas? De una relación así. ¿Tu comportamiento, ¿tú crees que es el adecuado? Pues, no sé, siento que en algún momento sí me ganó, entonces él... ¿Te ganó entonces? Dicen por ahí, hay un dicho que es muy cierto y lo decían las abuelas, o lo siguen diciendo. Date a desear y olerás a polea. Reaccionen. Hay que reaccionar. ¿Tú realmente quieres que te tomen en serio? Ponte seria. Date a desear. Muestra tu valor. Ahora, ¿te estás dando cuenta que el señor... ¿Sí estuviste dobleteando? ¿Para qué te estás negando? Ay, no, todo bien, pues... Yo siento que yo siempre lo hablé claro. Lo hablé claro, Rocío. Estaba tentando el terreno con Rebeca, pero tenían stand-by a Zaira. Me tiene, me tiene, porque todavía no me da una respuesta. Todavía me tiene. ¿Ah, te tiene? Eso ya se acabó. ¿Y tú planeas seguirlo esperando? No, no. O sea, si él ahorita te dice, ay, Zaira, tú eres la ganadora, entonces tú que debes vivir, ¿se te pones la corona? No, yo ya no quiero nada contigo y te lo había dicho bien claro. Solamente voy a pedir un favor, paga mis 10 mil pesos, por favor, que te preste para que mandaras a ti a Estados Unidos. ¿Se los prestaste o se los donaste? Se los presté, se los presté. Ah, caray. Tú y yo teníamos siempre ese compromiso de ayudarnos uno al otro y tanto yo te aportaba como tú me aportabas. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Y dónde está tu ayuda? ¿Así me ayudas? Yo siempre te ayudé también a ti. Oye, Alfredo, no, de verdad que no. Como caballero no le vas a dar vergüenza. Sí, ese no es el problema. Regrésale su dinero. Sí, claro. Sí, sin problema. Y si ya no tienes absolutamente ningún interés en regresar con la señora... Sin problema. Digo, estaría padrísimo que Zaira dijera, no, pues ahora la que no me interesa soy yo, pero no se dio, ¿no? Cuando menos ya sabes lo que está sucediendo con él y cuando menos ya sabes y tienes claro que no tienes por qué estar esperando a nadie. Absolutamente a nadie. Y arregla tu situación, arregla tus problemas. Yo no sé, Luna, si tú serías capaz de pasar por alto todo lo que sucedió entre tu papá y Rebeca, porque acaba de decir Rebeca que lo que quiere es recuperar tu amistad y regresar con su mamá. No sé. Mira, Rocío, yo creo que ella tiene que regresar a su casa. Yo la verdad es que no le podría perdonar algo así. Tampoco la odio. Lo que yo quiero es que se salga de mi casa y que ese señor obtenga ayuda psicológica, porque lo que está haciendo está muy mal. ¿No es que no? Pues no. No, no es que estés loco. Es que necesitas ayuda. Pero entonces no tengo derecho a amar a nadie. No, no es que no. Creo que no entendió, ¿verdad? Bueno, pero no importa. Te lo explicamos una vez que concluyamos el programa, porque ya tenemos que despedir. Ojalá que logres hablar con tu hija y la convenzas de regresar contigo. Sí, la voy a convencer. Tengo todo el propósito de ayudarla, de ayudarla a crecer, de que se ponga nuevamente a estudiar o ayudarla a que se realice como mujer. Pero yo me voy a encargar de eso. Y, Alfredo, nadie te está diciendo, yo creo que no tienes derecho a rehacer tu vida. Escucha a tu hija. Tienes todo el derecho. Sin embargo, compórtate como un adulto y ve con quién la vas a rehacer. La señorita, a la señorita le llevas tú 20 años. No es ninguna mayor de edad, mucho mayor que tú, no. Es una jovencita. Sin embargo, Zaira no se interponía en esta relación. Piénsalo. Gracias, Irene. Gracias, Mario. Y gracias, público. Hay momentos en que sentimos que no podemos más, ¿verdad? Pues es ahí cuando tenemos que ser resistentes, resilientes y persistentes. Y eso nos va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto hemos buscado y que sin duda merecemos. No te conformes con menos. Si Dios te lo permite, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Pasa de todo, ¿verdad? Hasta mañana. ¡Aplausos! Siente su cariño Con el rocío del amanecer